Durante la audiencia de continuación de juicio oral contra UGES Romero Montero, alias Huguito, es paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, tres testigos que también pertenecieron a ese grupo alzado en armas, manifestaron que Romero Montero no participó en una masacre de cuatro cancuamos ocurrida en el corrimiento de tanques. Ante el juzgado penal del circuito especializado de descongestión junto de Bayupar, Jorge Efraín Mindiola Arias, alias El Negrito, Julio Emanuel Argúmedo García, alias Gabino, y John Jairo Hernández Sánchez, alias Centella, manifestaron que para la época de los hechos, alias Huguito, no pertenecía a las AUC. El 8 de diciembre del 2002, 80 hombres pertenecientes al Frente Martírez del Cesar, irrumpieron el corrimiento de tanques al norte de Bayupar y asesinaron a los indígenas Abel Francisco Alvarado Maestre, Franklin Manuel Arias Arias, Alfredo Antonio Borrego Arias y José Manuel Cáceres Rodríguez. Según la Fiscalía 33 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, UGES Romero participó en la incursión donde fueron asesinados los nativos. UGES Romero Montero, alias Huguito, está privado a la libertad en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bayupar y es señalado por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para el inquir agravado. El juicio contra alias Huguito fue aplazado para el 9 de mayo, donde se espera que los testigos de la defensa del ex paramilitar, quienes también habrían participado en la masacre. ¡Gracias! Gracias por ver el video.